Le informamos que la gestión de proyectos para impulsar el turismo local es una de las propuestas de campaña de Eloisa Berber Cermeño, candidata a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que ha llamado fuertemente la atención, pues uno de los reclamos más sentidos de los habitantes de las distintas comunidades de la costa municipal ha sido justamente lograr que repunte la actividad turística en la zona con infraestructura en vialidades de acceso y señalamientos, así como apoyo y fomento a las actividades comerciales relacionadas. Eloisa Berber ha puesto en claro también que la actividad comercial al por menor, tanto en servicios como en alimentos, requiere de atención especial, toda vez que se trata de una actividad económica que representa el 44% del empleo en esta parte del estado de Michoacán. Gracias por ver el video.